Lección 76 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 4 Lección 67 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Pequeño dúo, flauta 1 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Pequeño dúo, flauta 2 3 de muestra y cuenta de dos silencios 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4